Música María Victoria Carrasco es esquiadora acuática, pionera en liderar los primeros lugares mundiales en competencias deportivas y la primera mujer en ganar tres veces consecutivas el campeonato mundial en la especialidad de figura. Durante su carrera como atleta de alta competencia, batió el récord mundial en siete oportunidades. Su primer campeonato mundial lo ganó en 1973, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde gana la medalla de oro. La segunda medalla la ganó en el campeonato mundial de Londres, Inglaterra en 1975, donde además de conseguir su segundo título mundial consecutivo, volvió a batir el récord mundial. El tercer título mundial lo alcanzó en Milán, Italia en 1977. Participó en los campeonatos más importantes, entre ellos los Masters, celebrado en Georgia, Estados Unidos, donde obtuvo tres medallas de oro en la especialidad de figuras. Fue campeona panamericana en México, Puerto Rico y Venezuela. Pertenece al Salón de la Fama Mundial, título otorgado por la Federación Internacional de Esquí Acuático. También pertenece al Salón de la Fama de Venezuela desde 1979. Fue nombrada atleta del año en Venezuela en 1975. Recibió diversas condecoraciones, entre las más importantes, la Orden de Francisco Almirado. Se retiró invicta de las competencias en 1979, sin perder un solo título mundial en esta especialidad. Abrió su propia escuela de esquí y centro de entrenamiento, llamada Escuela Nacional de Esquí María Victoria Carrasco, con sede en el Parque de Mariches y la represa a la pereza Caracas, Venezuela. El tenis de mesa criollo tuvo en Elizabeth Popper su primera gran figura, al punto de que fue la primera mujer deportista venezolana abanderada para unos Juegos Olímpicos en Seúl en 1988. Conquistó medallas de oro en torneos internacionales efectuados en Venezuela. Su primera victoria en el exterior lo conquistó en el torneo internacional celebrado en Asunción, Paraguay en 1974. Siguió su triunfo en los Suramericanos de Menores en Medellín, Colombia en 1975 y en el Santiago de Chile en 1977. Igualmente conquistó en dos oportunidades consecutivas el Torneo Bienal Suramericano de Mayores, realizado en Montevideo, Uruguay en 1976 y el llevado a cabo en Río de Janeiro, Brasil en 1978. Ese mismo año conquistó el máximo trofeo en el Latinoamericano de México. Ganó medallas doradas en 1980, en el Campeonato Abierto de Corea del Sur y en los 14 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Actualmente cuenta con más de 77 trofeos internacionales. Es la entrenadora en el gimnasio Elizabeth Popper y Francisco López. Que se encuentra ubicado en la parroquia San José. Estefania Hernández es una ciclista que compite en BMX. Sus hermanos la han practicado desde pequeños. Fue justo durante una de sus competencias cuando a su madre le iniciaron los dolores de parto. Obtuvo el primer lugar en la Copa Europea de Francia, en el subcampeonato en el Panamericano de Chile, el primer puesto en la Copa Europea de Dinamarca y el segundo puesto en el Rock Hill de Argentina. Con apenas 24 años conquistó el título mundial de BMX 2015 en Bélica, al cruzar la meta en 37 segundos y 530 milésimas, pasando a ser la primera venezolana titular en el bicicross. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro obtuvo la medalla de bronce en BMX. Además de ser ciclismo, le gustaría aprender sobre marketing y gerencia deportiva. También le gustaría aprender más sobre relaciones internacionales y economía. No Mi Suazo Se convirtió en la primera mujer venezolana en ganar dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y una de bronce en Río 2016 en la especialidad de Judo. Es especialista en la categoría 63 y 70 kilos. Su primera participación representando al país fue en el Campeonato Mundial de Francia en 2006, donde alcanzó el séptimo lugar. Su primera participación en los Juegos Paralímpicos fue en Pekín y también participó en los Juegos de Londres 2012, donde fue eliminado en el proceso de repechaje. En septiembre del 2012 anunció su retiro de Judo Paralímpico debido a complicaciones asociadas a su deficiencia visual. Sin embargo, decidió salir del retiro y participar en los Parapanamericanos de Toronto del 2015, donde se alzó con medalla de bronce. La Mi Suazo tiene una deficiencia visual producto de una retinosis pivectaria. En el 2005 inició en la categoría de deficiencia visual B3 y en el 2015 fue nuevamente evaluada visualmente entrando en la categoría de deficiencia visual B2. Adriana Carmona es la mujer más premiada al taekwondo venezolano e incluso latinoamericano. Obtuvo la medalla de bronce en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 26 años más tarde vio oficializar su medalla de bronce que ganó en Barcelona en 1992, cuando el taekwondo era considerado un deporte de exhibición, siendo la única en subir el podio olímpico en dos ocasiones en esta disciplina. En los Juegos Panamericanos ganó una de oro y dos de plata. Ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 1993 y dos de plata, una de oro y una de bronce en el Campeonato Panamericano de Taekwondo. Por tener medalla en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales, hubo suficientes motivos para que fuera declarada miembro del Salón de la Fama del Comité Olímpico Venezolano. Además, en el 2013, Ariana Carmona fue exaltada al Salón de la Fama del Taekwondo Mundial. Robin Liz Peinado es una atleta especialista en la prueba de salto con garroche. Desde pequeña, su familia la orientó hacia el deporte. Peinado logró notoriedad en el año 2013. Con tan solo 15 años de edad, se llevó los máximos honores en el Mundial Juvenil de Atletismo realizado en Ucrania. Ese mismo año, se colgó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Turismo en Perú. Y llevó la distinción como atleta del año junto a Miguel Cabrera. Posteriormente, en 2014, se alzó con el oro en el Preolímpico de Atletismo en Colombia. También obtuvo oro en el torneo Meeting International, celebrado en España. Y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Nanjing consiguió la de plata. En 2016, colgó la dorada en el Mundial realizado en Polonia. En 2017, consiguió medalla de plata en el Meeting de Madrid, oro en el Meeting de Budapest, bronce en la Liga de Diamante y en el Mundial de Atletismo. Revalidó su título de Campeona Suramericana en la edición de Campeonato Suramericano de Atletismo, que se disputó en Asunción, Paraguay, al lograr un salto de 4.50 metros. Tuvo la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Londres en 2017. De este modo, se colgó la primera medalla para Venezuela en esta cita mundialista, al promediar una altura de 4.65 metros. Andaina Pinto es una mujer destacada en la especialidad de natación. A partir del 2005, empieza a darse a conocer a nivel internacional, ganando varias medallas en los Juegos Bolivarianos. Para luego ir a los Juegos Nacionales en los Andes, y con 14 años, darse a conocer como una de las mejores nadadoras del país. En 2007, fue protagonista del Suramericano Juvenil de Natación celebrado en Caracas. En los Juegos Suramericanos de Medellín 2010, se posicionó en la lista de deportistas con mayor número de medallas del evento, y fue campeona de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez ese mismo año. En el 2011, se convierte en la banderada por Venezuela para los Juegos Panamericanos con una medalla de plata y una de bronce. En el 2012, logró una destacada participación en la competición de los 800 metros libres, logrando el octavo lugar y obteniendo un diploma olímpico, convirtiéndose en la primera latinoamericana desde 1968 en llegar a la final de dicha categoría. En los Panamericanos de Toronto 2015, gana una de plata y otra de bronce. En la actualidad, es la sexta venezolana clasificada en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, y la primera en esta disciplina. Siendo los terceros Juegos Olímpicos consecutivos en los que participa. Guilmar Rojas es una atleta medallista olímpica. Ha competido en salto alto, salto largo y triple salto. A los 15 años participa en los 18 Juegos Nacionales en el Estado Lara, ganando la prueba de salto alto con 1.70 metros. Pero su primer éxito lo consiguió en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Acletismo 2011, donde ganó el salto alto con 1.78 metros. En los 16 Juegos Nacionales Estudiantiles de 2012, gana los 100 metros con vallas haciendo un tiempo de 14.81 segundos. En el año 2013 participó en el Grand Prix Jimena Restrepo, ganando oro en salto alto. Dos medallas de platas internacionales llegaron ese mismo año en el Campeonato Panamericano Juvenil de Acletismo y en los Juegos Bolivarianos. Luego, en 2014, forma parte de la delegación venezolana en los Juegos Sudamericanos efectuados en Chile, donde gana su segunda medalla dorada. A los 19 años de edad, ganó el título continental de triple salto en el Campeonato Sudamericano de Acletismo del 2015, ganando el oro en la competición. Luego de obtener la victoria, la deportista ganó la medalla de plata en la final de la Liga Diamante que se realizó en Zurich con un salto de 14.52 metros. Medallista de plata en salto triple tras lograr 14.98 metros en los Juegos Olímpicos de Ríos 2016. Logró el oro en el torneo bajo techo con un brinco de 14.41 metros en Estados Unidos, en Reino Unido y en el Mundial de Acletismo de Londres del 2017, convirtiéndose en la primera atleta venezolana en ganar en esta competición. Los galardones que ha logrado la criolla son el premio a la atleta del año del círculo de periodistas deportivos. Fue elegida mejor atleta femenina de América del 2017 y atleta femenina revelación del año de la Federación Internacional de Eclatismo. Milka Duno es una piloto de carreras y es conocida por obtener el puesto más alto para una mujer en las 24 horas de Daytona. Su carrera comenzó de forma tardía, ya que empezó a competir a los 24 años y su experiencia previa en automovilismo era sobre todo académica. Milka ha tenido éxito en las múltiples categorías en las que ha competido. Cuando ganó la serie Grand American Rolex, se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar una carrera internacional en Estados Unidos. Fue la primera mujer en obtener puntos en la Nissan World Series y en 2007 se convirtió en la primera mujer hispana en calificar y competir en las 500 millas de Indianapolis. Duno participó en la serie Arca en 2011 y 2012, compitió en forma parcial en dicho campeonato y realizó su primera temporada completa en el 2013, terminando en la séptima posición, convirtiéndose en la segunda mujer piloto en alcanzar la posición más alta en la tabla de pilotos en los ahora 62 años de historia de Arca. En el 2014 debutó en la serie NASCAR, siendo la primera hispana en competir en el segundo campeonato de mayor jerarquía en Estados Unidos. Y por último, fuera de las pistas, es comentarista del equipo que transmite en vivo el campeonato de la Fórmula 1 del 2014. También es miembro electo para el 2014 de la Comisión Deportiva Women & Motors de la Federación Internacional del Automóvil. ¿Y cómo no hablar de Dana Castellanos en las mujeres destacadas en el deporte internacional? Ella es una futbolista que juega como delantera en Florida State University de la NCAA. Castellanos comenzó la práctica de fútbol a la edad de 5 años en su ciudad natal, Maracay. Debutó a la edad de 15 años con la selección femenina de fútbol de Venezuela en la Copa América Femenina 2014. Bicampeona del Suramericano Sub-17. Máxima goleadora en este torneo deportivo en 2016, en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bota de oro en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2014. Bota de bronce, balón de bronce y mejor gol del Mundial Sub-17 realizado en Jordania. Fue finalista al premio The Best Football Hours 2017 y fue nominada al premio Puskas. Recibió el honor de convertirse en la primera atleta venezolana en ser invitada por la FIFA a la Gala del Balón de Oro. La calidad de castellanos ha quedado en evidencia en cada uno de los escenarios que le ha tocado jugar. La experiencia de castellanos ha quedado en el cuadro que le ha tocado jugar. ¡Gracias!